Estos últimos días he estado inmersa en la creación de videos que capturan mi vida cotidiana en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Pues porque me lleva a reflexionar sobre el poder del marketing bloodbuster y esa famosa atención a los tres segundos y cómo esto se relaciona con nuestra vida diaria. En el cine y el mundo del marketing la urgencia y el llamado a la acción son elementos clave. Cada día somos bombardeados con estímulos visuales y mensajes que compiten por nuestra atención en un abrir y cerrar de ojos. Pero si nos detenemos a analizarlo, la vida misma se cuece a fuego lento, incluso en sus giros más inesperados. La vida en blanco y negro nos ofrece una perspectiva diferente. Es pausada, rutinaria, pero a la vez es peculiarmente hermosa. ¿No les parece fascinante? En muchas ocasiones, las expectativas de ir a un lugar o de disfrutar unas vacaciones pueden llevarnos a la decepción. Sin embargo, mi universo blanco y negro tiene matices que me recuerdan la autenticidad que a menudo se pierde en el marketing del lifestyle de redes sociales. Es fácil caer en la ilusión de ver fotos perfectas y bonitos backgrounds, pero lo verdaderamente cinematográfico es una historia que se cuenta en blanco y negro. Cada día busco encontrar ese equilibrio entre la urgencia del marketing y la belleza serena de la vida. ¿Y ustedes? ¿Qué les inspira en esta dualidad entre lo instantáneo y lo pausado?